Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy amigos como pueden ver estamos en la Frit Cocktail Y vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo en todas las máquinas el día de hoy Apostarle por 10 pesos pero no estamos apostando ni campana ni estrella ¿Por qué razón? Porque nomás se me ocurrió así de esa manera jugar el día de hoy amigos Así que pues vamos a darle amigos nos cuesta 60 pesos la tirada comenzamos con mil pesos Y amigos en la primer tirada nos sale fresita así que irá nomás Nos salen los premios grandes amigos estrellita pues no la tenemos apostada Pero nos llevamos 400 pesos en la primer tirada amigos Quise dejar esta máquina para el último porque sabía que aquí nos podían salir obviamente las fresitas Y de ese modo poder ganarle un poquito más amigos Así que pues esperemos que así sea Y en esta ocasión amigos como ahorita ya nos salió la fresita esta Ya solamente hace falta esta fresa de acá para poder llevarnos el bonus Esperemos poder llevárnoslo Y ahora nomás segunda fresita amigos segunda fresita no me la puedo creer Puede ser amigos que en esta máquina nos recuperemos lo que ya hemos perdido en todas las máquinas anteriores No a todas les hemos ganado creo han sido como dos tres máquinas a las que le logramos ganar Aquí en este caso irá nada más nos dio 100 pesos Ya que la campanita pues no la tenemos apostada y pues ni modo Estrella tampoco y ni modo Tenemos 1120 pesos todavía A ver vamos a tratar de doblar Nada Se fue ese premio de 50 pesitos Y el bonus también está bastante bueno amigos Está por 600 pesotes Creí que se iba a alcanzar a pasar a la sandía amigos pero no se pasó Tengo la esperanza amigos de que esta máquina me suelte un premio bastante bueno Y pues no sé si eso vaya a suceder o no Pero lo vamos a intentar Pudiera ser que a final de cuentas terminemos perdiéndolo como Como lo ha sido en varias otras máquinas el día de hoy El día de hoy no tuvimos tanta suerte como ayer Pero es lo que les comento amigos Así como hay días buenos hay días malos Aquí pasa de todo Pierdes ganas Te retiras a mano Entonces ayer si nos retiramos con premios bastante buenos El día de hoy no me ha ido nada bien Pero bueno Aquí estamos echándole ganas amigos con toda la actitud Y pues a darle Es el último video del día amigos Así que espero que salga Lo mejor que sea posible Estrellita no me la puedo creer Amigos nos llevamos el bonus Mira nomás Tenemos las cinco fresitas amigos Es la tercera fresita que nos sale Acá tenemos 620 más 284 que nos acabamos de ganar Serían 900 pesos 900 más lo que llega a soltar la fresita Vamos a ver que nos da Esperemos que no vuelva a salir otra vez el trenecito Nos va a pagar con las medianas Así que nomás nos va a dar 200 pesos Porque la campana no la tenemos Con eso llegamos a 1100 Por lo menos nos alcanzamos a recuperar amigos Nos alcanzamos a recuperar Porque empezamos con 1000 pesos Bueno ya le vamos perdiendo 16 pesos Pero ahorita Ahorita suelta algo bueno Yo sé que ahorita va a soltar algo bueno Que bueno a fin de cuentas Pues no lo sé verdad Pero Pero eso es lo que Quiero que pase Que suelte un premio bastante bueno Que me soltara El bonus amigos Ahorita que está de 600 Premiazo que nos llevaríamos Ahí está el coco de 100 Y ahora vuelve a salir otra vez Y campanita va a salir No, no, no Y se vuelve a repetir la campana amigos Ahí están los 7 Eso sí quiero que me salgan Los 7 y las sandías Pero los grandes Así como me salió ahorita Mira nomás Se vuelve a repetir amigos Dos veces seguidas los 7 Una naranjita Si le gano 1500 pesos amigos Bueno no si le gano 1500 pesos Más bien si le llego a 1500 pesos Con eso me retiraría Me la voy a jugar de nuevo No quiere jalar el lado derecho Quizás es porque va a salir izquierda Esperemos así sea Ahí está amigos 200 pesitos Mira nomás Si hubiera presionado El del lado derecho O sea que hubiera funcionado Los hubiéramos perdido Vamos por esos 1500 pesos Máquina Yo confío Plenamente En que tú me vas a soltar Un premio bastante bueno Nos quedan 894 pesos amigos Tenemos que sacar Algo bueno Vamos a tratar de doblar Mira nomás Me lo paga al doble Y todavía me lo arriesgo a doblar No Amigos nos quedan 834 pesos Hice una Muy mala Decisión Al tratar de doblar Ese coco De 200 pesos Que me lo había pagado Vamos a darle otra vez Ahí Y otra vez La voy a perder Ahí está Ahora si nos lo llevamos Vamos derecha Mira no quiere jalar La derecha amigos No quiere jalar La derecha Ahí está Mira ven nomás Ven amigos Porque no quería jalar Porque La máquina decía No presiones El botón derecho Porque lo vas a perder Presiona el izquierdo Y yo de terco Ahí estoy presionando Amigos Tenemos otra fresita Esperemos Si esta sea la buena Nos paga con las grandes Otros 400 pesos Y me voy a arriesgar A doblar amigos Del lado derecho Tiene que salir Y no se No se quedó No se quedó No se quedó Y tampoco lo recuperamos No puede ser amigos Estamos totalmente perdidos Nos quedan 634 pesos Ya intenté varias dobladas Así Y le voy a seguir Y le voy a seguir Y le voy a seguir Hasta tratar de Llevarnos un premio Bastante bueno Ahí está amigos 800 pesos Mira nomás A cuánto llegamos 1434 Amigos Con eso me voy a retirar Así que Espero que les haya gustado El video Si fue así ya saben Dejen su like No olviden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Así que amigos Pues si más que decir Yo me despido Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós